El departamento de policía de la ciudad de Oklahoma respondió a un tiroteo cuando llegaron a la escena e encontraron a un hombre muerto y a una mujer con lesiones leves. Según reportes, ambas víctimas se encontraban en la residencia cuando presuntamente la puerta fue pateada por dos sospechosos, los cuales dispararon y luego huyeron de la escena. No está claro cuál fue exactamente la razón en este caso, pero sabemos que fue un acto violento. Por el momento no ha habido ningún arresto. Una conexión en un tiroteo fatal se entregaron a las autoridades durante el fin de semana. El viernes, agentes de Bartlesville respondieron a un tiroteo en la cuadra 700 de la calle Sureste 8, donde encontraron a Daniel Speck en un arroyo con una herida de pala en su abdomen. La víctima fue trasladada a un hospital donde desafortunadamente murió. Actualmente, este incidente sigue bajo investigación por parte de las autoridades. Un altercado entre dos hombres terminó en un apuñalamiento. Autoridades de Oklahoma City respondieron a la escena cerca de la calle Sureste 17 y Byers. Según oficiales, ambos hombres se encontraban bajo la influencia del alcohol. Por el momento no han publicado información adicional sobre este incidente, ya que sigue bajo investigación. Investigadores de homicidios de la ciudad de Oklahoma están buscando pistas para localizar a Antonio Bates, de 43 años de edad. Bates está siendo acusado de un tiroteo fatal que le cobró la vida a Lemuel McCoy el mes pasado en la cuadra de 7200 de la calle Noroeste 10. Oficiales creen que el sospechoso se encuentra en la ciudad o huyó del estado. Si usted tiene alguna pista, se le pide que llame a la línea de homicidios al 405-297-1200. Un hombre llamó a las autoridades declarando que fue secuestrado en una habitación en el hotel Red Roof Inn, ubicado en la cuadra 309 de la avenida Sur Meridian. La víctima también dijo que fue agredido y robado. El hombre dio una descripción de tres sospechosos, dos hombres y una mujer. Cuando oficiales llegaron a la escena, localizaron a dos sujetos. Ambos fueron arrestados. Por el momento continúan buscando al tercer sospechoso. La víctima dijo que se encontraba en el cuarto con los sospechosos y por alguna razón comenzaron a pedirle dinero. El hombre pudo escapar de la habitación y llamó a las autoridades. En Tulsa, una mujer fue arrestada por presuntamente provocar un incendio en una tienda abandonada cerca de la calle Admiral y Memorial. Oficiales recibieron información de que había un grupo de personas cerca de un lavado de autos y poco después se reportó llamas y humo. Autoridades encontraron a Deborah Engels y aún están buscando al segundo sospechoso. Tres mujeres terminaron arrestadas el día de hoy. Autoridades respondieron a un caso de disturbio en la tienda 7-11 cerca de la calle noroeste 122 y la avenida Pensilvania. El conductor cedió a la fuga iniciando una persecución vehicular. Todos intentaron escaparse de pie y las sospechosas estaban en el vehículo y ahora han sido detenidas.